Real es real, bien real, bien real, ok Real es real, bien real, bien real, ok La realidad es como una persona, piensa en la risa y razona Se basa en el tiempo, se traiciona, de cara al pecado ¿Quién te perdona? Es una diferente, toca, suelta, aunque te respalda Dale de frente a la voz, inocente, confunde y miente Odio y amor en el subconsciente Real viene, real proviene de lo sincero, del armado, si este fe contiene Real viene, real proviene de lo sincero, del armado, si este fe contiene La vida te cuenta, la vida te enseña Que cor real de vida Distinto es cual, son filosofables Acércate a basura, soy el intocable Un inconfortable, será mi interlegible Indeleble, no es amable, mi lengua no es sociable Con esto empiezo Real es real, bien real, bien real, ok Real es real, bien real, bien real, ok La vida te cuenta, la vida te enseña Que, 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 no me para, tu sabes que nada le dispara Y cada día el reloj avanza y que me cuentes una lejanza Y corra de verdad, lo contrario ya te vas ¿Entiendes? ¿Entiendes? Rapea, rapea, rapea Estoy más tranquilo, y veo al sigilo Este es mi cuchillo y el filo, listo La muerte ya me llama, el joven ya mi alma Y cuando me escucha, todito llamo Real es real, bien real, bien real, ok Real es real, bien real, bien real, ok Real es real, bien real, bien real, bien real